bueno hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos en warfran en este vídeo lo hago para un amigo para pedro lugo pedrito te voy a mostrar cómo va la parte de duviri lo que te quería explicar del tema del circuito yo ya me la gané voy a jugar una para que veas cómo va el tema del circuito cuando vengas acá te van a dar elegir tres warfran de los comunes a mí me viene re bien por ejemplo que estaba ibarra porque ayudará para farmear la en común hay que hacer infiltraciones en pantalla y sacarlas perfecta y tener y tener probabilidad de que te toquen las partes entonces es bastante complicada y es bastante tediosa de sacar un estilo harrow que te puede tocar por ejemplo esta semana no me acuerdo de todos los que había pero estaba ibarra y naros y otro más yo elegía ibarra y en el camino te vas a encontrar estos premios o sea que es una tarjeta tenés un la neuro óptica después tenés acá estos estos drakrut son recursos que te lo dan en duviri y que después te van a servir para las armas arco de arconte no incarnon después tenemos fuerza buscadora tenemos el chasis tenemos otra te van dando un montón de cosas entre los las partes de ibarra que las armando y tienes arcanos también pero creo que se puede seguir jugando me comentó un amigo yo no lo he hecho pero se puede seguir jugando y te van tocando cositas acá como arcanos por ejemplo acá el próximo premio es puede variar entre 1500 crédito o 250 de endo la cosa de mostrar acá como el tema del circuito esto pedro vendría a ser la cripta que te dije yo que que te demanda me va a dar para elegir entre unos warfran que hay ahí que son random creo que la mande solo tengo la leve sospecha de que no puse público pero puedo haberlo puesto o puedo haberlo que no si igual la mande solo la gozo y acá es muy relativo lo que te toque te puede tocar algún warfran que ya tengan a la mente pública vos tenés que elegir entre unos warfran que te va a dar ahí y entre las armas que te va a poner ahí a veces puede ser que te toque un warfran que ya estás acostumbrado que te gustan los poderes y a veces te puede tocar nada mira esta ember la voz y va el kill a mi en entre estos tres no me gusta ninguno eh esta la descarto pero entre estos tres no me uff que feo para que fea elección bueno me quedo con ember ember no es que no me guste esta me gusta eh ven que me da mi ember acá tengo el quiste y todo arco no voy a llevar la vexivari me la llevo hay una cuerpo a cuerpo buena la endura miren esta la endura yo la endura y acá tenemos que elegir una que tenga para secundaria perfecto yo ya estoy estos son los intrínsecos que le vamos sumando cositas a los operadores yo en este caso le voy a subir al caballito porque tengo ochenta y algo y son sesenta no me oye ti obtienen una opción adicional del warfarn en la cueva de tejín o sea que subiendo este nos van a dar, porque por lo general acá da 3 nomás pero al ir subiendo eso te puede dar otro acá yo ya tengo uno extra yo de los 3 que había ahora tengo entre 4 para elegir y si sigo subiendo voy a tener un quinto entonces es mejor porque vas a tener más opciones para elegir Warframe no es que no me gusten los Warframes que hay simplemente que no estoy acostumbrado a jugar con ellos entonces eso es lo que uno tiene que ver acá se puede cambiar el aspecto de tu operador que es este de acá pero yo la verdad no le voy a cambiar nada y también las armas van en short te puede tocar un arma que estés muy acostumbrado y te pueden tocar armas que no estás acostumbrado entonces es muy importante siempre el Warframe porque si no estás acostumbrado mucho a las armas que que te tocan podés jugar con la la habilidad del Warframe una cosa que me pasó el otro día es que son cosas que te das cuenta jugando de repente estos son decretos que te vas a ir encontrando en la pantalla y que lo vas agregando en disparo a la cabeza obtén 50% más daño por 3 segundos puede recibir daño en rueda inmediatamente esos son decretos que le vas a agregar y te van a hacer efecto en la pantalla el daño por cada enemigo afectado por un estado este me lo pongo a ese este es un exterminio y ahora hay un decreto en la pantalla que está oculto si nosotros encontramos 3 que son como unos tipos pirámides o unos rombos azules acá un rombo si encontramos 3 de estos ya van encontrando uno de los compañeros yo encontré otro falta el último y nos dan un decreto está por acá y ahora una vez que ya tienen los 3 cositos azules a la mierda Ember Ember carajo ¿qué va a dar más? lo que tiene bueno es que van a probar muchas armas que de repente no las hicieron ya sea por maestría o porque nunca las fueron a parmear o porque nunca las consiguieron porque algunas son de sindicato algunas son de algunas son de clan pero le encajan el superpoder bueno Pedrín es algo así ¿qué pasó? ¿por? ¡bomba! ¡eh! ¡eh! ¡bomba! ¡bomba! Bueno, se termina la primera parte y te va a elegir salirte o seguir vamos a seguir pero la misma historia cuando arrancas en la segunda parte de pantalla lo que tienes que hacer es intentar buscar esos 3 rombos azules y hacer la misión en la barrita de abajo se va llenando tu nivel y ahí es el premio que te vas ganando una excavadora esta es una excavación de 300 de criotica o sea 3 excavadoras hay que cuidar pero yo siempre salgo a buscar los 3 de criotica hay uno así como el otro hay otro y creo que acabo de pasar uno por arriba allá está sí sí que lo escuché trae el pozo si te caes no te pasa nada pero listo una vez que tengo los 3 me voy a hacer la misión tranquilamente se gana mucho enfoque también Pedro una de las cosas que tiene ganas mucho enfoque para la escuela que tengas porque te vienen a cada rato estos los matas y te dan enfoque supongo que mis compañeros se le dieron bastante aquella así que voy a bajar primero hola esto lo puedes romper para que se los absorba ahí se movió que agilidad esto esto tiene un enfoque el track no me acuerdo cómo lo decía energía vení para acá más energía vení para acá como verán es muy dificultoso pero estamos jugando por la común o sea esa es la que te da el Warframe después tenés la de camino a cero que la de camino a cero da menos puntos y a la vez de que da menos puntos te da diferentes premios que son las armas incarnum pero es muchísimo muchísimo más difícil los rivales o sea son altísimos niveles el exterminio hubiese sido tres veces peor listo pagábamos una sola y terminamos mi cara vamos a ver vamos a ver bueno tengo tres decretos que no elegí dice cada 50 de armadura otorga 10% de fuerza de habilidad y daño de ataque poderoso perfecto me lo llevo acá puedo variar porque yo ya subí para poder cambiar los decretos, igual no me está dando nada como la gente, acá este me lo llevo y de acá bueno hasta acá gente del video Pedrito espero que lo puedas ver un saludito hasta acá saludito a toda la gente de Venezuela yo me estoy yendo chau chicos un saludito para toda la gente de México mira mucha gente de México del canal y se agradece bye bye